Si te preguntan quién soy, di que yo estoy mal de la memoria Y que no recuerdo nada de lo que hicimos Di que me dio un golpe en la cabeza y que se olvidó todo lo que vivimos Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Tú desapareces y luego apareces Pero yo no comento el mismo error dos veces Lo que tú me hiciste a mí nadie se lo merece Contigo siento que todos mis días eran viernes 13 Mucha mala suerte, tú me diste muerte Por ti tuve mal de amor y depresiones fuertes Pero te superé y mírame estoy aquí El sol sale para todos menos para ti Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Quiero estar a mi lado Quiero estar a mi lado Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Porque yo me arrepiento de haberte demostrado mis sentimientos En vez de disfrutarme el momento Me diste mucho sufrimiento de conocerte en verdad me arrepiento Felpa Divo Felpa Divo Tú no sabes que uno es un tiger de la selva La Freestyle produciendo 360 Studio Jens de New Alien Oscar Limpromotion Swag LRD Silencio 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 Peter Jens de New Alien Si